Bienvenidos al canal y a la página Salvengo. Hoy hablaremos de ¿Te enteraste de las luces misteriosas en Nueva Zelanda? Bueno, pues el pasado fin de semana en la ciudad de Nueva Zelanda aparecieron algunas luces misteriosas, las cuales fueron fotografiadas y captadas en videos y subidas a las redes sociales. Algunas personas en esta ciudad hicieron mención que el cielo se iluminó con luces extrañas e imposibles de creer. ¿Si te enteraste de ello? Pues si no, aquí te vamos a dar la información. Los testigos del fenómeno, así como los usuarios de redes sociales que han visualizado las imágenes, han quedado alarmados por las extrañas formas, ya que son espirales de luz que comenzaron a formarse en el cielo. Cuando aparecieron las raras luces, varias especulaciones y teorías comenzaron a sonar. Por ejemplo, un portal interdimensional o naves alienígenas. Hasta Elon Musk fue mencionado. Los hechos ocurrieron el sábado 18 de junio y fueron presenciados hasta la madrugada del domingo 19 de junio. Los testigos señalaron que cuando aparecieron las luces, estas no tenían movimiento. Otros usuarios aseguraron que no había nada de qué preocuparse, ya que había antecedentes de hechos similares y todo había sido obra humana. Wow, eso es muy interesante, ¿no crees? TikTok y Twitter fueron las redes donde se compartieron más fotografías y videos, además de que sirvieron de prueba para mostrar el increíble espectáculo nocturno. Bueno, tal como lo observas en las imágenes, las luces extrañas formaron una enorme espiral de color azul en el cielo. Las fotografías de esas luces en Nueva Zelanda alertaron a miles de internautas por su origen desconocido. Por tanto, no tardaron en circular teorías acerca de qué son y de dónde provenían. Las fotografías muestran una enorme espiral de color azul luminoso. Al centro se distingue un círculo que parece moverse lentamente. En un inicio, la mayoría creyó que se trataba de una nebulosa. No obstante, las teorías sobre su origen comenzaron a diversificarse. Bueno, aquí es donde viene la parte interesante o la parte, digamos que científica. Pues se mencionaba que Elon Musk o los aliens. Teorías explican luces extrañas en Nueva Zelanda. Así fue de espectacular y espeluznante. Esto fue lo que describieron a las luces extrañas en ese cielo nocturno. Luego de que estas fotos y videos se vilarizaron, las teorías empezaron a dar origen donde mencionaban que Elon Musk y los aliens eran los autores intelectuales de estas espirales. Pero fue un científico de nombre Richard Esther, físico de la Universidad de Oakland, dijo que pese a lo complejo que lucía este suceso, tenía una posible explicación y fue más que sencilla. Ya que señaló que en muchas ocasiones aparecen este tipo de luces luego de que un cohete pone en órbita un satélite. El físico dijo que lo más probable es que el lanzamiento que originó este fenómeno fuera el Global Start de SpaceX, la compañía y propiedad de Elon Musk. Ya que fue lanzado desde Cabo Cañaveral en Florida hace apenas unos días, o los tres lanzamientos de Falcon 9, con los que se enviaron 55 satélites al espacio exterior. Asimismo, el científico agregó que pese a que aparecieron luces misteriosas, esta no es la primera vez que aparece un fenómeno así, pero reconoció que este tipo de avistamientos puede resultar espectaculares y a la vez aterradores. Bueno, pues si así es, dice, se trata de que el rastro de un cohete de SpaceX fue lanzado a la órbita cuando el propulsor es expulsado por la parte trasera, tiene esencialmente agua y dióxido de carbono, que forma brevemente una nube en el espacio iluminada por el sol. Si bien existe una teoría científica que explica qué es y cuál es el origen de estas luces extrañas en el cielo, no todos creyeron en esta. De hecho, se formuló una segunda hipótesis que mencionó un avistamiento alienígena como causa de esto que se vio. El contacto está cerca, esto se vio hace años y el final es de terror, advirtieron en redes. Pues sea como fuere, no hay duda de que las luces extrañas en el cielo de Nueva Zelanda ofrecieron un espectáculo increíble y aterrador. Para ti, ¿cuál es la teoría más cercana a la realidad? Esperamos que nos dejes algunos comentarios porque de verdad que sí se ve muy, muy espectacular. ¿O tú qué opinas? Que tengas un gran día y recuerda, estamos en el canal Salvengo y en la página Salvengo en Facebook. Hasta pronto. Gracias.